¡Aquí! 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 ¿Qué me la das? ¿Quién te la dio? ¿La qué? La quedó ¡Que se la ponga el gordo! ¡La caja la muñeca! ¡Aquí! 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 Ya está, la bajé. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!